Demandan a OpenAI, YouTube bloquea los bloqueadores de publicidad y Twitter limita a sus usuarios. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 3 de julio de 2023. YouTube empezó a realizar un pequeño experimento a escala mundial en el que muestra una advertencia a los usuarios que utilizan bloqueadores de publicidad. Estas advertencias le dicen a los usuarios que el reproductor se bloqueará después de tres videos y además les recomienda a los usuarios el agregar a YouTube a la listia de sitios permitidos por los bloqueadores de anuncios o mejor se suscriben a YouTube Premium para dejar de ver publicidad. El CEO de Microsoft, Sasha Nadella, comentó que si fuera su decisión se desharía de las ofertas exclusivas en las consolas, pero reconoce que no depende de él ya que Sony es quien domina el mercado. Estos comentarios fueron dados en su testimonio en el caso de la FTC contra Microsoft. La Comisión Federal de Comercio ha solicitado una orden de restricción para impedir que Microsoft concrete la compra de Activision Blizzard por 69 mil millones de dólares. Netflix eliminó de su oferta el nivel básico con resolución 720p sin publicidad en Canadá para los suscriptores nuevos o los que rehabilitan su cuenta. Los suscriptores que tienen ese plan podrían conservarlo. No se sabe si Netflix planea eliminar niveles similares en otros mercados. La firma de abogados Clarkson, instalada en California, está iniciando una demanda colectiva en contra de OpenAI, los creadores del perico digital ChatGPT. La demanda alega que la compañía violó derechos de autor y privacidad de innumerables personas cuando usó sus datos extraídos de Internet para entrenar su tecnología. La demanda, presentada en el Distrito Norte de California, busca aprobar una nueva teoría legal, que OpenAI violó los derechos de millones de usuarios de Internet cuando usó sus comentarios en redes sociales, blogs, artículos de Wikipedia y otras fuentes publicadas en la red. OpenAI aún no ha comentado al respecto. Pasamos a la noticia más importante del día y es que el viernes pasado Twitter presentó varios problemas y el sábado la plataforma empezó a limitar la cantidad de tweets que como usuario podrías leer. Elon Musk anunció que empezaría a establecer cuotas en donde las cuentas de usuarios verificados podrían ver hasta 6,000 posts al día y las cuentas regulares solo 600. Musk alegó que estas restricciones venían por niveles extremos de extracción de datos por parte de cientos de organizaciones, aunque no dio más detalles. Poco después, un post del desarrollador Sheldon Chang explicaba que los problemas se debían a un bug en la aplicación de Twitter, el cual enviaba solicitudes de información a sí misma de manera infinita, imitando un ataque de DOS, pero este fue auto-infringido. El mismo Sheldon decía que el bug no es la causa de las solicitudes de extracción de datos, ya que estas podrían venir por el bloqueo del acceso gratuito de la API de Twitter. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Si queremos rastrear el origen de los problemas recientes de Twitter, no tenemos que ir muy lejos, no tenemos que buscar mucho, ya que la solución es muy fácil, porque todo se desencadenó después de que Elon Musk compró la plataforma. Al adquirir su juguete favorito sin prestarle atención a los detalles y enfocarse en cómo recuperar dinero para pagar las deudas de los préstamos por la adquisición, pues Musk muestra su ignorancia sobre el efecto de sus decisiones en el pajarito azul y en sus usuarios. No es la primera ni será la última vez que tenemos a miles de usuarios anunciando que van a abandonar Twitter y se van a ir a pasturas más verdes en otra plataforma social. Desafortunadamente no hay una alternativa real tangible que sea capaz de abrazar la cantidad de usuarios que quieren utilizar algo similar al pajarito, ni que ofrezcan opciones que sean tan simples como las que teníamos en esta plataforma. Blue Sky es lo más cercano, y bueno, recordemos que viene también del fundador original de Twitter, pero a menos de que tú tengas una invitación o que decidas dar de alta tu dominio para de esta manera crear una cuenta federada, pues ni de chiste va a haber gran impacto por la cantidad de usuarios que están ahí. Lo mismo ocurre en otras plataformas, de hecho yo anunciaba una que era post que me gustaba mucho, pero pues no tiene impacto en realidad y la mayoría de los usuarios regresan o regresamos a Twitter porque ahí están los contactos y el alcance familiar a pesar de todos los problemas que ahí tenemos. Las medidas de limitar el acceso a los post en otras plataformas como BeReel es una función, no es un error. Precisamente eso es para que no tengas una adicción a estas plataformas y que a final de cuentas tengas un uso no solo controlado, sino que es algo que te ayuda y es precisamente como se planteó desde el principio, mientras que lo que está pasando en Twitter es una limitante tangible que busca incitarte a que pagues por una suscripción. Musk sigue el modelo equivocado en donde limita el producto que había sido gratuito por años para buscar forzar a los usuarios a pagar, y esto desde luego ha sido recibido, pues ya se imaginarán, por una manera bastante negativa por todos los que utilizamos la plataforma. Curiosamente, recordemos que hay otras plataformas como la misma Meta que ha estado muy al pendiente de lo que pasa en Twitter y ellos ofrecen también verificación de cuentas dentro de sus plataformas como en Instagram o como el mismo Facebook. Una de las razones que da el Elon sobre las limitaciones es que cientos de organizaciones estaban robando la información a su plataforma de una manera muy agresiva. ¿Y por qué cientos de organizaciones querrían extraer toda la información? Bueno, quizás es porque antes no se cobraba por el uso del API y de esta manera podrían obtener los datos que se publicaban por otros usuarios porque esos datos no fueron creados ni por Elon Musk ni por Twitter, sino por los usuarios que precisamente generamos información en la plataforma. Y pues tal vez querían rastrear y ver la información y lo que pueden recuperar, ¿no? Esto es bien curioso porque Elon se queja de algo, pero literalmente él solito se disparó en el pie y ahora se está quejando de que no puede caminar bien. ¡Ay, ternurita! El conocimiento que tiene Musk sobre la administración de una plataforma sigue siendo limitado y sigue demostrando de maneras cada vez más pobres que honestamente sus actuaciones y sus decisiones son penosas. Tal vez ahora no tiene un ingeniero que le recuerde en Twitter que no funciona como él cree que es. O sea, nada más aventando palabras por ahí diciendo, claro, esto es una falla ocasionado por allá y alguien que trabajaba en concretamente los asuntos de los que se quejaba se lo decía, le demostraba que estaba mal Elon Musk y que Elon Musk lo corría porque sabemos que es una persona que no acepta las críticas. Es alguien tremendamente infantil, ¿no? Y bueno, recordemos que también hasta eso Elon Musk ha tomado algunas decisiones precisamente para incorporar personas a mejorar la plataforma. Hace tiempo él contrató al hacker de iPhones, George Hutz, para solucionar problemas en el funcionamiento de búsquedas y evitar que los usuarios no registrados pudieran ver el contenido de la plataforma. No pasaron ni seis semanas y Hutz renunció. Dijo, sabes que yo aquí no tengo nada que hacer. Aquí tienen un desmonte y honestamente no puedo hacer para lo que me están contratando y gracias. Mejor me voy a otro lado, ¿no? Y después de eso, ¿qué es lo que ocurrió en abril? Concretamente de este año, el pajarito eliminó las opciones de búsquedas para usuarios no registrados y límite el acceso a datos a usuarios en general. Y esto se incrementó precisamente el sábado en el cual tú, si buscas información, usualmente te va a dar hasta perfiles bloqueados, perfiles cerrados. Y estamos en tiempos en que pasamos de los lemas como de la información quiere ser libre, eso pasó en los noventas y principios de los dos miles, a donde ahora todo está encerrado en sus respectivos corrales de pago. En el caso de plataformas que ofrecían servicios de contenido valioso o que lo siguen ofreciendo, puede ser en streaming o en servicios noticiosos, pues esto es entendible ya que la producción de estos contenidos y la investigación y el desarrollo y la producción, como mencionaba al principio, cuesta dinero. En el caso de plataformas que no tienen este factor y son servicios de información que fueron públicos y que el valor depende de lo que nosotros ofrecemos como usuarios gratuitamente a la plataforma, pues honestamente se cuestiona mucho esa necesidad que tienen los jefes por querer cobrarte por absolutamente todo. Y el pagar por una cuenta de Twitter Blue no te va a ofrecer ni mejor contenido, porque eso lo generamos los usuarios, no te va a ofrecer más calidad en la información, porque eso lo ofrecemos los usuarios y ni siquiera, aunque así lo habían anunciado, te va a ofrecer una mayor exposición a las publicaciones que tú tengas porque estás pagando en Twitter Blue, a pesar de que es una de las promesas que había hecho Elon Musk. Actualmente estamos en una etapa de transformaciones en donde las reglas del internet están cambiando. La manera en que buscamos también está cambiando y estas limitantes aunadas al hecho de que los grandes modelos de lenguaje no te ofrecen información complementada con fuentes, sino que incluso pueden inventarse sus propias fuentes e inventar información que no es real y no existe por allá, pues van a hacer que la información corroborable y accesible sea cada vez más necesaria. Desafortunadamente parece que vamos en contra de los intereses de personas y organizaciones del poder, que buscan limitar todos sin querer ofrecer algún tipo de garantía a nosotros como usuarios. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnicshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber sobre los primeros indicios de problemas en Twitter, revisa nuestro episodio 236 en donde hablamos de la pérdida de usuarios en la plataforma. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Desde que tengas un increíble inicio de semana.